Buenos días, buenos días, buenos días, mi corazoncito de melón, bienvenidos a un nuevo vlog de la Tierra y por las tierras turcas, mis amores. Por aquí nos encontramos al día miércoles, ombliguito de semana, cariñito. Ay, no, te cuento, te comento, mi amor, que he tenido una noche, bueno, una noche no, unas noches fatales, horribles, mejor dicho que no se las deseo a nadie. El estrés, cariño, el estrés mata a la gente, así que no se estresen, no se estresen. Tú sabes que yo te he comentado en uno que otro vlog, obviamente que no he enfatizado mucho la cosa, que mi familia en Colombia no es que estemos pasando por una buena racha, una buena situación familiar, o sea, me refiero al núcleo familiar, pero qué se le puede hacer, ¿verdad? Ninguna familia en este mundo es perfecta, ninguna familia es perfecta, mis amores, y no siempre la vida es color de rosa, ¿verdad? Siempre tiene uno sus tropiezos por aquí, sus tropiezos por allá, entonces eso es lo que me tiene con estrés, no he podido dormir bien en las noches, los ojitos, los ojotes de vaca de latita, ay, no, mis amores, menos mal que yo como que muchos ojeras no sufro si no tuviese todo esto negro, morado, por todas partes. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? La vida sigue, mis amores, ella no te espera a que te sientes ahí en un ladito, a pensar en esto, a pensar en otro, a que no, que se pasen las cosas para después seguir. Hay que trabajar, cariño, yo siempre les digo, hay que trabajar, hay que seguir adelante, todo en manos de Dios, que sea su voluntad, mis amores, que él decida qué será lo mejor, ¿verdad? Bueno, lo dejamos hasta ahí. Solamente les comento un poquito de las cosas porque ustedes saben que ustedes hacen parte de mí, de mi vida también, ¿verdad? Y ustedes obviamente que me animan a salir adelante. Por ustedes que yo siempre tengo los voltios arriba y grabando videos porque eso es lo que a mí me desestresa, mis amores, hace que me relaje completamente porque lo que tengo por dentro, muchachos, eso es mucho con demasiado. Ustedes saben que mi chachito lindo, mi chachito de mi corazón anda de descanso los días miércoles. Entonces, hoy se fue para, ¿a qué hora? Eran las siete y media cuando salió de la casa, se hace su examen de sangre que le toca hacerse siempre para ver cómo tienen los niveles, ¿verdad? Tú sabes que los niveles de chachi estaban a dispararse, a dispararse. Todavía no es que se han nivelado completamente, siguen altos, pero bueno, de poquito en poquito. Ya un año y todavía es lo mismo, pero la cosa es que a chachi se le ha visto mejoría y súper, súper mejoría. Ustedes saben que a principio de año chachi estaba un esqueleto en vivo en directo, mis amores. Eso fue horrible. La verdad es que yo a veces hasta pensaba, uy, no, Dios mío, cosas malas. Y no también porque pensaba, sino que algunas personas también yo digo que se pasan. Me decían que uno, viendo a uno la situación que está viviendo, entonces me decían y me escribían que, ay, si tu esposo le pasa algo, ¿qué piensas hacer? Te devuelves para Colombia, te quedas ahí. O sea, la gente, yo no sé ni qué piensa ni qué tiene en la cabeza. Pero bueno, chachito se le ha visto mejoría, gracias a Dios. Yo le dije, chachi, pero quédate hasta el mediodía porque la doctora llega después de mediodía. Así no tienes que ir la otra semana a mostrarle los resultados. No, que yo, ¿qué voy a hacer allá sentado cuatro horas, cinco horas esperando? Bueno, esa fue su decisión, se devolvió. Si hubiese sido yo, yo se me hubiese quedado esperando allá para no echarnos otra vez ese viaje hasta por allá, hasta donde se vuelve la brisa, mis amores. Eso allá, como siempre les he dicho, les he dicho que donde chachi lo atienden se llama Maltepe. Esos barrios ahí cerca se llaman Maltepe, Cartal, Pendicos. Eso está en Estambul. Todos esos barrios están en Estambul, pero están casi a lo último. O sea, allá en la colita del burro, allá lejos, mi amor, lejísimo. Ahí me encantaría vivir por allí porque, o sea, la zona residencial es súper bonito. Yo siempre les digo cuando acompaño a Chachi que les muestro que me encantaría, pero está re lejos. Ahora voy a otro punto aquí porque hay una u otra persona que se han quedado por allá. Hay quienes vienen por su propia cuenta, ¿verdad? Sin tour, sin nada, se arriesgan así. Y buscan hoteles en Estambul y obviamente que por allá esa zona me imagino que tiene que ser más barato porque no es turístico y es re lejísimo. Y llegan y se quedan por allá, mis amores. No hagan eso porque eso está lejos. Valga la redundancia y lo repita mil veces. La tita como la dola, como la cotorra, no se queden por allá. Siempre busquen zona turística para quedarse porque si están en su hotel, caminan unos 10 minutos y ya tienen los sitios turísticos ahí cerquita sin necesidad de bus. O también si les sale muy costoso, pueden buscar como zonas centrales de Estambul en la zona europea. No se queden en la zona asiática porque la mayoría de los sitios para visitar están en la zona europea. Busquen barrios centrales en Estambul y lo importante que tengan metrobus y que tengan metro. Después que tú tengas esas dos cosas, tú tienes libertad de ir a todo Estambul a donde se te dé la gana fácilmente, mis amores, sin necesidad de taxi ni de nada. Hay solamente que tengas metro y metrobus, ni siquiera el tranvía. ¿Por qué? Porque el tranvía solamente llega, pasa por un tramo de Estambul. O sea, no te pasa la zona asiática, creo yo, no. El que te pasa la zona asiática es el metrobus, cariño. El metrobus y hay una cosa, un metro que se llama el marmaris. Creo que ese también te atraviesa la zona asiática. Pero después que tú tengas cerca a tu hotel, lo que es un metrobus o un metro, estás hecho, cariño. No es necesario que te quedes tampoco en las zonas turísticas. Una zona central, pero que tenga esos dos elementos, mis amores. Hay un dato curioso de la titirre, mis amores. Bueno, chachi, se fue a las 7 y media, llegó a las 11 en punto. Solamente va a dar sangre. Entonces, cuando uno va a dar sangre, eso es ranconchar, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa rapidito. Pero de lo tan lejos que fue, se perdió toda la mañana, ya mi amor. Se echó toda la mañana solamente yendo y regresando para que tenga una sola idea de lo lejos que es, cariño. Entonces, yo llegué. Chachi, no puse a hacer el desayuno porque a nosotros nos gusta hacer el desayuno juntos. Ese es otro punto. ¿Por qué no le haces el desayuno a tu esposo? Porque a nosotros nos gusta hacerlo juntico, mis amores. A mí me gusta estar pegado como la garrapata encima de chachi. Y a chachi le gusta estar pegado como la garrapata encima de la tita, cariño. Es una costumbre que tenemos desde que este pechito llegó aquí a Turquía. Siempre lo hemos hecho junto, mis amores. Y cuando vivíamos donde mi cuñada, ella le daba rabia, mis amores. Rabia que chachi los miércoles se pusiera a hacer el desayuno conmigo. Y llegaba a la cocina y decía que, ay, estás metido nuevamente en la cocina. Y se devolvía así como con una risa burlona. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál bruja, cariño! ¡Cuál bruja! Pero por mí se podía morder hasta el codo, que a mí me importaba un comino lo que dijera, lo que pensara. Y a la hija de ella también le molestaba. Y yo le dije, ya que tiene que importarle, ¿verdad? La vida mía con el chachi. Yo digo que también le daba rabia porque el esposo de ella no le ayuda ni a sacar una bolsa de basura de la casa, mis amores, para que tengan una idea. Ese señor llega, si yo, ni quien lo levante. Entonces yo digo que también de pronto le daban celo, le daban rabia, pero cada vez que veía al chachi, por ejemplo, colocando el té en la noche, que nos sentábamos a ver televisión cuando ella se quedaba, que chachi repartía el té, que hacíamos esto, que hacíamos lo otro, que me ayudaba cuando terminamos de cenar a recoger los chismes, me los limpiaba para que fuese más rápido, para que yo los lavara. La cara de ella era así, mi amor, ¿ves? Así, de puño, de puño. Y yo, ¿a qué le importa, qué le interesa, verdad? Entonces, para decirles eso, que ya nosotros tenemos la costumbre de hacer el desayuno nosotros junticos. ¿Y por qué no pongo a hacer el té antes? Porque, por ejemplo, si tú pones a hacer el té desde temprano y lleva horas, horas y horas, horas haciéndose, le cambia el sabor, según dicen las personas, que sabe a feo. A mí me sabe igual, tú sabes que yo de eso no sé y tampoco que me guste el té. Entonces, siempre se coloca a hacer como media hora antes de comenzar a desayunar. Bueno, también te cuento, también te comento que ayer martes, ay, mis amores, casi que me sacan de la casa en ambulancia. Ahora sí que iba a colgar los zapatos como debía ser. Yo ayer, yo hice la gelatina. ¿Se acuerdan que yo fui? Ah, no, yo no les mostré eso. Fuimos a hacer la compra y yo compré una gelatina. Yo creo que no les mostré cuando compré la gelatina. Y la hice unos días. Hace unos días. Entonces, yo en Instagram, entonces hay gelatina siempre de payasita en Instagram. Me gusta mostrar una que otra cosita que hago durante el día. Estaba aquí sentada en el sillón comiendo la gelatina y mando una historia a Instagram. Buenas tardes. Así. Y la vio una amiga con la que yo siempre voy al parque. Y me dice, ¡Ay, Denise, por fin estás en la casa! Porque como ella sabe que he estado haciendo acompañamiento bastante, bastante, bastante y me vio que estaba en la casa. Por fin estás en la casa. Y yo dije, ¡Sí! Estoy en la casa. Estoy viendo televisión. Y cuando siento, ni siquiera me dijo, voy para allá. Y yo le dije, ¡Ven nada, mis amores! Cuando siento el timbre, te digo que no pasaron ni cinco minutos. ¡Plim, plim, plim, plim! Yo me lo imaginé. Y le pregunté, ¿Quién es? Y me dice, yo, abrí la puerta. Bienvenida, que no sé qué, que no sé cuándo. Me trajo lo que es la bebecita. La bebecita creo que apenas tiene dos añitos, mis amores. Menos mal que no trajo a la otra. ¡Ay, Dios mío! Ahí sí que me hubiese dado algo. La otra ya tiene cuatro, pero es que yo les digo que aquí a los niños no les, ¿no cómo qué? No les colocan límites. Llegó la niñita. ¡Ajá! Yo no tengo problema. La niñita se muestra en los muebles y ya haga esto y haga lo otro. Sino que tú como siendo el padre, la madre, el adulto responsable, tú tienes que poner el control, el límite, no importa la edad que tenga el niño. La niñita llegó, se montó arriba de la mesita del televisor, me bajó todas las... ¿Cómo que se llama eso? Las cosas estas, ¿eh? Las cosas estas de los muebles. Yo no tengo problema con eso. La cosa... Me sacó todas las florecitas blancas del florero, el librito que yo tengo en la mesa. Ustedes saben el librito que yo tengo donde me trajo los controles del televisor. Lo tiro al piso, mis amores. Y comenzó a brincar sobre el libro, comenzó a brincar sobre el libro, caminaba sobre el libro. Y tú puedes creer que ella ni una solita vez recogió el libro del piso o la... No le puede decir, no, no hagas eso, porque obviamente la niñita no me entiende, ¿verdad? Todavía. Pero yo siendo ella, levanto el libro, coloco la niñita para otro lado, le doy la revista, que en la revista sí no hay problema. Me tocó a mí coger el libro, levantarlo y esconderlo. Cuando vine a ver, mis amores, el libro despegado. Ay, no, me dio una rabia, pero me dio una rabia, me dio una rabia. El libro despegado. Ya cuando llegó Chachi le dije que me comprara pegante para pegar el libro, tú puedes creer. Y ella ni así, ni un minuto, nada, nada, ni una solita vez cogió a la niñita, levanté el libro, la cambió de lugar, nada, mis amores, nada. Después cuando se iba, menos mal que nada más fueron 15 minutos que duraron aquí. Uy, Dios mío. Y que nada más vino ella con la bebecita, notando la otra, porque la otra también es tremenda. Va a decir, tú eres exagerada, pero tú, ese libro a mí me costó plata, me costó 100, 110 lira. Ahora cuánto no cuesta el libro ese desde que yo lo compré. Ya tiene que estar con 180, 200 liras. Y ya no me dijo, ven, mira, cómprate otro libro. Me lo despegó todito, mejor dicho. Uy, no me dio rabia. Ya cuando nos íbamos, yo me estaba cambiando porque ya dijo que la acompañara. Sentó la niñita en la mesa, colocarle los zapatos, colocó los zapatos sobre la mesa, menos más que el chachi no vio eso, porque le da otro infarto. Los zapatos con que la niñita camina por toda la calle. Ustedes saben que aquí, así sean bebés, mis amores, se acostumbra a sentar el bebé en la puerta, se quita los zapatos y se dejan ahí. Así es aquí, mis amores. Llegó, sentó la niñita en la mesa, colocó los zapatos con los que la niñita camina por toda la calle en la mesa, mis amores. Y llegó la niñita y las velas, los candelabros pri-pra, pri-pra, pri-pra. En el suelo me los tiró todito al suelo, las velas, menos mal que no se me partieron porque las velas cayeron arriba de la silla. Menos mal que no se me partieron porque si se caen, enseguida se parten. Mis amores, las recogió y las puso ahí como si nada, mis amores. Fue de increíble. Ay, no, eso fue... Así, ven, me hacía el ojito así. Por dentro, cariño. Después fuimos yo a la compañía a buscar a la niñita al colegio y llegamos al parque. Estando en el parque se encontró con otra amiga y otra muchacha. Después de ahí nos invitó a la casa de ella para que vean la diferencia. La otra muchacha también tiene un niño de cuatro años y el niñito abría las gavetas del televisor de la casa de ella y la muchacha le decía, cierra las gavetas, no toques nada. Se ponían a brincar en los muebles con la otra niñita. Bájate del mueble, no brinques en los muebles. Ya vieron la diferencia. Entonces, yo digo que debe ser así, ¿verdad? Uno tiene que manejar los hijos. No importa la edad que tenga, hay que enseñarlo desde pequeñito. Así que bueno, vamos a ver. Ya son por aquí las dos y media. Voy a ver qué me dice Chachi si pongo a hacer el té o si va a seguir de largo durmiendo, mis amores. Según él está cansado, pobrecito, que ese camino es larguísimo. Listo, mis amores. Le dije a Chachi que yo hacía el desayuno sola. Y así él aprovechaba para dormir más y descansar. Solamente le pregunté que cómo quería los huevitos y me dijo que así. Obviamente su preferido, mis amores, el infaltable. Huevito con cebolla, pasta de tomate. Vamos a esperar a que se cocine un poquito más. El té vamos a ver. Ya el té está. Y yo organicé lo que son las cositas por acá del desayuno. Hice como siempre una ensaladita de tomate, pepino, ají, de este pimentón. Esto no pica en dulce, pero se lo come solamente Chachi porque a mí no me gusta. Queso crema, miel, quesito de este de blandito, aceitunas, mantequilla, mermelada de membrillo, mermelada de cereza, queso fresco. Y listo, mis amores. Eso es lo que vamos a desayunar, gracias a Dios, en el día de hoy. Hola, hola, mi esposa. Provechito. Provechito, gracias. Aquí está, mis amores. Provechito para todos. Mientras tanto, vemos uno de mis programas favoritos. Mientras tanto, vemos uno de mis programas favoritos. Mil y quinientas mil horas después de esperar que Chachi limpiara sus lindos y hermosos zapatos. Como siempre, pudimos salir, mis amores. Está siendo un clima espectacular, maravilloso, súper soleado. Y yo les dije, Chachi, parece que estuviésemos como en verano. Súper bonito, mi amor, agradable. Aunque ya está la próxima semana y viene lo que son las lluviasitas. Bueno, a mí sí me gustan las lluvias, pero en la casa. Afuera de la casa no me gusta, para nada, para nada. Decidimos, obviamente, aprovechar, salir en esta tardecita. Ya van a ser las cinco de la tarde. No es temprano tampoco, porque yo estaba haciendo oficio. Chachi se quedó nuevamente dormido. Por eso decidimos salir. Claro que vamos a un centro comercial. No vamos a ir a ningún sitio turístico. Porque tú sabes que este pechito, casi todos los santos días... Ay, ahora se salgo bien. Anda por ahí, por esos lares, ¿verdad? Y como para salir para allá nuevamente. Como que no. Vamos a un centro comercial a pasar la tarde solamente. A no dejar pasar el día. Antes de salir de la casa estaba respondiendo su mensajito. Y me llega uno que dice... Tite, ¿cuánto nos cobras por conocerte, mis amores? Yo jamás y nunca les cobraría por conocernos, ¿verdad? Yo no hago eso. Ay, yo nunca no te digo. Ay, cuando yo decido hablar, no me dejan, cariño. No me dejan. Yo jamás y nunca les cobraría a ustedes porque me vieran la carota, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo se les ocurre? Yo solamente cobro, obviamente, es por el servicio de acompañamiento. Que si te acompáñame aquí, vamos acá porque es todo el día, obviamente, que es un trabajo, cariño. Por eso es que yo cobro. Pero del resto, ay, tita, vamos a encontrarnos aquí para hablar y esto, que esto, y esto, y esto, lo otro. Yo no cobro por eso, mis amores, jamás y nunca. Si hay otras personas que lo hacen, ya ese es su problema, pero este pechito no lo hace. Entonces, eso quería aclararles, mis amores. Tampoco nos vamos a pasar de piña. Ay, mira, me llega todo el sol hace una carota. Nos vamos a pasar de piña caminando hoy porque lo que es mañana, jueves y viernes, tengo acompañamiento. Y tú sabes que la caminata es pesa, cariño. Por eso es que no quiero cansarme mis paticas de vaca, como me dice el chachi, el día de hoy. Andamos viendo ollas por aquí, mis amores. Ustedes saben, el hobby favorito de chachis y el mío, ver cosas para la casa en cobre. No me gusta. Dice chachi que con el tiempo se vuelve negro y es verdad. Tiene que uno estar constantemente limpiándolo. Todo el set, mira. A mí no me gusta la verdad chachi set. Mira este, piponcito. No, a mí tampoco me gusta el chachi tampoco. De esto de floresta, no es tan simple, que sean simples. Varios sueles. Mira esto. Malos una vaca. Papipón. Papipón como el chachi, mis amores. Chachis. Mira la barriguita. Pardax en inghibe. Ah, qué bonito. Me encanta, mis amores. Me encanta, ¿me encanta? Me encanta. Es normal. No me importa. Ah, mira, qué hayvan. Cómo? Ah, qué hayvan o no? Hayvan o no? Todas la sec. Ay mi amores. Chachis. Para el desayuno. mira no me gusta tampoco la verdad esto es para el diario pero digo para que voy a tener tanto plato si tengo 12 de esto de los de que compré porque aquí lo que yo compré se utiliza más que todo para invitados pero yo no voy a estar comprando platos con la chorrera de platos que tengo en la casa verdad está bonito bueno de esto si me hace falta a mí porque el que yo tengo para los desayunos y es pequeño también este hermoso esto salen todas las propagandas con mensajes en las almohadas mira los halles para este es el que está en las ruedas andamos viendo por aquí lo que son alfombitas para el baño mis amores porque la que yo tengo ya me sacó lo que es esta vida y la bota como una peluche negro y todo el baño me lo llena de peluche negro de mota negra pero es que se pega se pega y se pega entonces éstas están como a 500 libras pero te la dejan a mitad de precio 200 y algo y mira todo esto tú te imaginas la tic de sentado está haciendo el chis chis por las noches ya que ella sabe incontinente.com colocar sus pies aquí hay suavecito mis amores pero está este color no me gusta el color que nos gustó por ahora entonces que nosotros cambiamos de decisión a cada rato en este que está aquí es blanquito 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 como con marroncito con café super bonito y no creo que bote pelusa ay si ya chis chis abacate de nuevo no 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 eso es lo malo mi amores que votan pelusa y eso que no votan no 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 sorarles ayy caramba un poco de poco de color no No sé, mis amores. Estamos viendo para ver. Hasta ahora me gustó esto, pero la verdad es que sí bota bastante pelusa. Ya veremos. Ocho de la noche por aquí, mis amores. Hicimos unas compritas, así que en la casa les muestro qué fue lo que compramos. Porque Chachi va cargado con la mano y yo también fui cargado en otra mano. Así que nos vemos en la casita. Acabamos de llegar a la casa y tú sabes que a la tite, si no le pasa algo, no es la tite. Ay, no, Chachi me está haciendo una pequeña operación aquí. Me está haciendo una pequeña operación porque cuando fui a cerrar lo que fue la cortina, como que había una pajita en la cortina, esas que se entierran y te puya, te arde, bueno, de esas. Entonces llegó Chachi y me la está sacando ahora. Me tuvo que abrir con una aguja, con una aguja de esta, porque intentamos con esto pero no pudimos. Tuvo que abrir el pellejito con la aguja para poderla sacar. Ahí estoy. Ay, no. Fíjate, me lo vas a caer y me sé. Listo, mis amores. Aquí está. La tite ha sido rescatada por el príncipe azul. Ya después del pequeño percance, ya tú sabes la tite, mi amor, a mí me pasa de todo, absolutamente de todo. A veces yo exagero porque tú sabes la tite, de dramas.com, pero bueno. Te voy a mostrar las cositas que compramos. Primero, ¿qué compramos? Espérate ahí. Compramos por fin, pero de los por fines, la panera. Para colocar los panes, miren. Estaba en descuento, tenía el 10% de descuento. Que ya tenemos para los panes. Claro que yo la quería así de este material, pero obviamente la de este material estaba súper cara. Esta me costó más barata, pero también es bonita. También compramos por aquí una canestica, una canestica, una canastica de este material de mimbre. No sé cómo se llamará el material ese. Y aquí abajito es como tejida. Súper bonita. ¿Por qué compramos esta canastica? ¿A qué se debe? Porque nos ha llegado, mis amores. Hemos traído a esta casa una nueva integrante. ¿Por qué una nueva integrante? Porque es una niña, mis amores. Cha, 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 cha. Despacio. ¿Se acuerdan que teníamos una idea de comprar lo que es la plantica? La compré, compramos pues la matica viva. No sé. Voy a intentar cuidarla, hacer lo mejor posible, buscar internet, obviamente, con la ayuda de ustedes también, porque ustedes me van a ayudar a cuidarla, a protegerla, ayudarla a crecer, ¿verdad? en este hogar. En este hogar esperemos que se sienta feliz y contenta y esperemos cuidarla muy bien con la ayuda de ustedes, porque ustedes saben que yo no tengo idea de nada de esto. Cuando vean este videíto, espero que siga con nosotros, mis amores, porque de aquí que ustedes vean esto, muchachos, ha pasado las mil y quinientos, mil años. Sí, la compramos. Esto también se lo compré aparte, se lo compramos aparte. Solamente venía la cosita, esta mafonsita. Y esto aquí porque cuando uno la riega sale el agua y queda aquí. Esto se saca. Hasta biraz de la bastura orasını, güzelsin. O bir tarafında, comple. Ahí le. ¿Qué tal? Escríbeme, ¿qué tal te parece la nueva integrante que ha llegado a este hogar, a esta familia? Le digo a ella que espero le guste, ¿verdad? Esta parejita de la tita y el chachi, espero le guste la casita, por eso hoy compramos la cosita esta. ¿Para qué lugar la vamos a colocar? Para acá. Era el lugar que le tenía pensado a ella desde hace rato, sino que todavía no me decidía si comprarla viva o si comprarla plástica, pero decidí mejor comprarla viva. Ay, 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 cuidado. Decidí mejor comprarla vivita porque me gustó, me encantó esta. Ya la había tirado desde hace rato hasta hoy que nos decidimos, cariño. Así. Ahí está. Ah, bonito. Quedó bonito. Exacto. Bonito. Igual aquí le llega el sol, es que no sé cómo es, si tiene que llegarle bastante sol, si tiene que llegarle poquito sol. Igual cuando yo abro la cortina, si le pega todo el... No es así el directo, pero sí le llegan unos rayitos de sol. ¿Qué más? Le voy a hacer lo que voy a limpiarle lo que son las hojitas, pero no sé con qué agua limpiarla. Voy a investigar qué agua debo utilizar para eso, mis amores. ¿Qué más compré? Compré. Otras cositas hay como mascarilla, también compré de este detergente para el piso y para ella compré esta cosita para colocarla diariamente porque de pronto no se necesita de esta, de regarla así, sino así medio mojarla, ¿verdad? entonces también compramos esta cosita. Y bueno, cariñito mío, déjenme siento, ven y chequenme, Ay sí, quedó bonita. Bueno, que tiene que crecer, me imagino yo que va a crecer otro poquito más, pero bueno, se ve bonita, ¿para qué? No siendo más por el videíto del día de hoy, lo que voy a hacer es, tengo arroz en la nevera, lo voy a calentar, tengo poquito pollo, guiso de pollo guisado que tengo, pero no alcanza para los dos, entonces lo que hice fue comprar una bolsita, espérate, una bolsita de esta, de granos que ya vienen preparados, solamente toca escarle, calentarle, es como de, de Zaragoza, roja, de esta, con papita y zanahoria, tengo que escalentarlo y listo el pollo, ensalada no voy a hacer porque estoy cansada, sí caminamos, pero sí caminamos en el centro comercial buscando lo que fue la canastica, porque había más pequeñas, estaban súper carísimas, menos mal que entramos a esta tienda y tenía el 10% de descuento, me encantó, me gustó y por eso la compré enseguida, espero que te guste el video, no te olvides por favor de suscribirte, regálame tu like, dejame tu comentario y ayudarme a compartir los videitos, nos vemos para la próxima, hocha calén, bye bye, chao chao, chao,